Te vimos en el Grand Chef, te eliminaron, ¿qué fue? Me hateaban por cocinar bien, entonces dije... Pero ¿y cómo sabes que estás feo? ¿Has probado? ¡Has probado! ¡Exacto! ¡La comida se prueba! ¡Sana! Esto puedo haber estado muy enamorada de mi enamorado, pero basta que me entere una y se acabó. Yo te digo que te perdono, pero... El que perdona murió en la cruz. Exacto. No ha habido fidelidad en ninguno de los dos lados, no es que yo haya sido la bandida. ¡Andan empates! Tú llevas las coronas y tú sec los cachos. Algo así. Yo creo que un par se han enterado a raíz de las entrevistas. Yo quiero ser míster. Ajá. ¿Qué necesito? ¿Cómo le hago? Nola. ¿Tú crees que si me pones ahí en un concurso, yo puedo quedar en los primeros puestos por ahí? Pero bueno, o sea, tienes que decirme cuál sería, a ver, tu prueba de talento. Yo creo que puedo cantar. A ver, canta. ¿No tienes gustos extraños así? Que tú digas... Que tú digas... Ese gusto no es de mis, no. Me gusta los juegos de roles. Fingir que soy otra persona. Se llama esquizofrenia ya. Eso no tomaría como infidelidad. Claro. No, pues, pero lo estoy... O sea, con mi marido, pues. Ah, entonces ustedes hacen ese juego de rol, así como de... Hoy día vas a ser mi chama. Algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y pa, lo matas. Hola, mis coneros, ¿cómo están? Estamos en tu poca más asqueroso. ¡Más basura! Tengo sueño, me fui a tonear. Fue un quinceañero. Tengo 23 años, no sé por qué. Y a mí no me invitaron. ¡Come roca! Bueno, a mí tampoco, mano. Me colé. Mano, por fin la tenemos acá sentada, hermano. Por fin. Después de tantos meses de estar escribiéndole, borrando el mensaje para tener un poquito de dignidad, ¿no? Claro, para sentir que por primera vez te estamos invitando, a ver si por ahí justo está en su celular y le llega la notificación. Ajá, justo y plup. Solicitudes. Claro, solicitud ahí de la nada, ya. Pero contestó. Contestó. Y acá está. Porque, ¿quién tenemos aquí, mano? A ver, tenemos a una Miss Perú 2015. Es ex presentadora de televisión. Ex comentarista deportivo. Y ahora es una creadora de contenido. Porque ella es... ¡Laura Espoia! ¿Cómo está? Sí, qué emoción. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito estar acá por fin. Y yo todavía reventándoles el globo, ¿no? Pinchándoles el globo. ¡Ah, sí me habían escrito antes, ¿no? Claro, sí. Sí, pipí. Y sí, fue la verdad. Sí, llegó y me dijo... Pero ya estoy acá, ya estoy acá. Llegó y me dijo, ¡Oh, ustedes! Ustedes me han errogado, ustedes me han errogado. Sí, sí. A mí me gusta que me roguen un poquito. ¿Cómo eliminaba tu mensaje, perro? Yo lo he visto, yo he visto cómo me mandas ese meme. Contéstame, por favor, XNXB. Yo he visto ese meme. Pero acá estoy, acá estoy. Mira, he venido y sí, ya los había visto. Me preguntó todavía, si nos has visto, ¿has visto el programa? Yo, sí, ya los he visto. Los sigo también. Es que también es un poco... La gente se suele asustar porque ven un poquito el programa y, ¡ah, no! Estos, estos parecen Magali. Así, este no, este no. No, son muy fuertes. A mí no me da miedo nada. Cerrado. Claro. Conciencia limpia, siempre. Por ejemplo, vino Joana González, nunca nos había visto en su vida. Claro. Y fue sincera, fue sincera. Mucho que contar, nada que ocultar. ¡Estamos con la frase! Empezamos con la frase. El día de hoy yo te voy a dar las calientitas. Por favor, el micrófono va a ser... Acá está. Ajá. No vaya a ser que se nos elimine el audio. ¡Ah, no! No, no. ¿Cómo se nos va a eliminar? Eso no pasa, claro que no. Eso no pasa. Si estamos en una producción... Tenemos ahí cuatro personas atrás controlando todo. Tenemos un montón de gente de postproducción acá asegurándose que el programa salga como tiene que salir. No es que mi amigo se para a ver unas cosas. ¡Gente, no, gente! ¡Se nos borró! ¡Se nos borró! ¡Se nos borró el audio! ¡40 minutos que sí daban risa! No importa, no importa. Porque la buena noticia es que yo me tomé una chela y le dio la palia ahorita cuando vio que se había borrado todo. Casi se desmaya. No, me desmayé. Me desmayé. Se desmayó. Yo ya estaba esperando el momento en el que me dijeron Oh, este, Laura. Tengo que volver a grabar. Yo ya sabía, pues, pero... A mal tiempo. Buena cara. ¡Ah, no! Pero yo les prometo, gente. No borró el video. Yo voy a intentar hacer algo para poner las mejores... Audition. Ese programa no vas a verlo bien. Sí. Una inteligencia artificial. Eso va a ser el Limited Edition. Claro. ¿Cómo así se te ocurrió ser modelo? Nunca me habían preguntado eso. Claro. Para una entrevista única. Su madre. Bueno, yo empecé siendo modelo. En realidad, yo no empecé siendo modelo. Yo empecé siendo anfitriona. 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 Volantera. Volantera. La que reparte el folleto. La que le tiras el folleto en la cara. Esa era yo. Ese. Ahí empecé cuando tenía más o menos 15 años. Esa fue mi primera chamba. ¿Explotación laboral? Esa fue mi primera chamba. ¿Pero por qué trabajaba? ¿Trabajo infantil? ¿Querías comprarte tu iPhone? No, no, no. Porque mucha gente piensa que, no sé, pues que yo vengo de repente de una familia acomodada o que yo he tenido pues todos los lujos y todo bien servido en la palma de mi mano toda la vida. Y en realidad... El esquín. El cacharro. Es la carabina, nada más. Solo tengo la cara, nada más. Pero por acá uno maneja su barrio. Ah, ya. Por acá uno maneja su barrio. Entonces, mi mamá me tuvo desde chivola. Me tuvo a los 19 años. Entonces, realmente me tocó... Me tocó remar con ella desde chivola prácticamente. Y cuando ya quería yo comenzar a comprarme mis cosas, me dijo, ok, pero o sea... O sea, tienes que trabajar. Trabaja, bebé. Mi mamá siempre me dio lo que necesité, pero yo siempre quise un poco más. Esa es. Siempre hay que querer un poco más. Siempre hay que querer un poco más. Entonces, ahí dije, ok, ¿qué puedo yo tener a los 15 años? O sea, que me pueda servir para en este momento de mi vida sacar un poquito de chivilines. Claro. No buscaste tus talentos. No rebuscaste. Claro. Dije, vamos a utilizar la simpatía y la carisma para poder hacer algo, ¿no? Entonces, me acuerdo que me contrataron en un centro comercial en San Miguel. San Miguel. Ahí se no era anécdota. Sí, en San Miguel. Ya estoy rebuscando. Claro, ya estoy. Me estoy acordando. Repartiendo volantes, me acuerdo. Y me pagaban 50 lucas por 7 horas. Entonces, ahora cuando mi hermano me dice, uy, no, me han hecho trabajar una hora más y no quieren pagarme extra. Y me tiraban el folleto. O sea, a veces me lo recibían. Ah, ese soy yo, ¿ah? O me lo recibían. Ese soy yo, ese soy yo. Qué feo. Me dicen, toma, eh. Frío de frío. Así es. Eh. O me lo tiraban ahí al tacho al frente mío. Y entonces yo me indignaba. Y ahora, hoy en día, que me acuerdo dónde inicié, cuando me entregan folletos o me quieren, no sé, pues vender una ampliación en mi línea telefónica. A su madre. Yo suelo escuchar todo el floro, porque yo estoy ahí en algún momento. Pero no crees que, si tú sabes que no lo vas a comprar, ¿por qué le haces perder su tiempo? No, porque a veces te contabilizan el tiempo. Tienen que cumplir cierta cantidad de tiempo para que cuente como que han cumplido con su chamba. Con razón. Me repreguntan siete veces lo mismo. No les cuelguen, pues no les cuelguen. Digo, mano, yo no quiero. No, pero te puede interesar esta promoción. Y no te dejan hablar, porque... Sí. Claro, es porque tienen que llegar a una cantidad de tiempo para que les cuenten como que han cumplido llamando al cliente. Y eso también pasa cuando te dicen la información. Entonces, tú los tienes que escuchar. A mí me quieren vender tarjetas todos los días. Me llaman. Sí, que estamos hablando con el señor Rafael Ox. Sí, aló, ¿qué ha pasado? Mira, que tenemos un saldo de 506. Yo le digo, oh, 500 soles. O sea, por favor, que falta respeto. Es un programa... Obviamente. O 500 soles. No ves todo lo que monetizo. Claro. Monetización. Cuenta bonaciones. Las marcas, más marcas de las marcas están acá ya prácticamente. Yo le digo, a ver, tú dame un saldo 10 mil. Yo le pido 10 mil. Mínimo, ¿no? Parece que le estoy extorsionando por teléfono. 10 mil. 10 mil, mano. 10 mil. Y pa, cuelgo. Te escucha. Pero señor, no, 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 no. No tienen que escuchar. Hay gente que cuelga. Yo no les cuelgo. Yo los escucho porque alguna vez estuve ahí. No, tú has estado. Yo casi postulé en un call center. Yo no llegué a estar en un call center, pero era la que llenaba los Excel. Mentira. Lo siento, Microsoft. Bueno, uno siempre tiene que poner un poquito de fuegos artificiales en su experiencia de trabajo, ¿no? Un poquito de flores. Tenía 18 en ese momento. ¿Qué miércoles voy a tener de experiencia laboral? No había. Ya. Pero se había abierto. Una vaca, exacto. Volantera. No iba a poder poner eso, ¿no? Entonces yo tenía que poner que obviamente manejaba Excel. Claro, claro. Que había, claro, que tenía yo pues mi, todo el paquete de Office. El paquete de Office. El paquete de Office. Paquete de Office. Manejo paquete de Office. Entonces me postulé para una chamba en Microsoft. En Microsoft. Llenando unos Excel. Yo llenaba los Excel para unas conferencias a las seis y media de la mañana, que eran como que los ejecutivos de Microsoft. Y yo era la que llenaba los Excel y no sabía ni mierda de cómo usar Excel. O sea, tuve que aprender. El primer día no sabía ni cómo abrir ese programa. Ese programa. No piensen que tengo yo ochenta. Tengo treinta y dos, pero... ¿Había computadoras? Sí, yo soy de la época en las computadoras acorditas, pues. Ah, ya, las cabezonas. Las cabezonas, ¿no? Esas cremas. Que se prendía la computadora y salía la cosita de Microsoft una hora y media. XP. Claro. Ah, su mano. Ahí yo llenaba el Excel. Ahí te llenabas. Pero me iba ahí bien digna a las seis y media de la mañana. Claro, porque la esencia nunca se pierde. Obviamente. Claro que no. Y tus volantes al costado. O no saber utilizar Excel, pero tengo cara de que sí, pues. Claro, ¿eh? Lleva diciendo que sí y luego ve qué pasa. Claro, tú dices que sí nomás. Tú dices que sí y luego ves. Claro, tú vas aprendiendo. Oye, ¿puedes hacerte algo así? Sí, sí. ¿Sabes hacer o no? Pero vemos. Pero vemos. Ah, qué buena manera de... Intención ahí. Eso creo que ha dicho los presidentes también, ¿no? Claro. Sí, 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 sé. Ah, eso ha hecho Pedro Castillo. Sin duda, sin duda. ¿Cómo se hace? Ah, no. Discúlpame. Más que Pedro Castillo sí hubiera podido hacer, yo creo, de verdad. Porque creo que cualquiera de los tres hubiera podido hacer a lo mejor. Yo creo que sí. O sea, con ganas. Solo con ganas. Se llama esfuerzo o dedicación. Al menos hubiéramos visto un tutorial de YouTube. Claro. No robar. Nada más. Nada más. Nada más. Era eso y ya está. Amigo, ¿se juramentan con la mano derecha? O sea, no, levanta ligera. No, no. Ah, su madre. ¡Dobrante! Ah, eso. Ah, madre, ya sácate ese sombrero ya. Ah, su madre. No entiendo yo, de verdad, digo, no aprendemos. No. No aprendemos, porque luego la volvemos a cagar y volvemos a votar porque te quedo. ¿Por quién votaste tú? Yo no estaba acá. Yo pensé que... Me va a lavar las manos en este momento. No, está con una legaña, una legaña. Está con una legaña. No, te lavo la mano, te lavo la mano. Claro, me lavo la mano bien rico, porque yo acá no estaba. No estaba ahí, pero... Pero imagínate que hubieses estado en una segunda vuelta con Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Sí, se hubiera tenido que votar por la China, pues. ¿Sí? Claro. El mal menor. No soy yo. Exacto. ¿Para dónde íbamos? O sea, ya no podía decirte ni para uno ni para el otro. Entonces ya era el mal menor. Triste. Triste, pero cierto. A mí me dieron una tacita naranja, pero en el 2010 es por ahí. A mí me dieron mi tapa. Sí, sí, sí. A todos nos han dado, creo, ¿no? Y de anfitriona a modelo a Miss, ¿cómo es esa transición? Ahí va, ¿no? Hay gente que piensa que es lo mismo ser modelo que ser Miss. Ajá, porque yo digo... Y no es lo mismo. Es como un Pokémon, dices. Está subiendo el level. Está evolucionando. Empecé siendo modelo, pero rápidamente se me quitó el encanto y el sueño de querer ser modelo porque... ¿Por qué? Yo empecé... A mí siempre me han gustado los concursos porque soy muy competitiva. Competitiva. Competitiva al 100%, al mango. Entonces yo, mi primer concurso fue el Elite Model, que era un concurso para modelos, exclusivamente. Modelos de alta costura. Nada por aquí, nada por atrás. Ah. Modelo. Nada, dos estilos. Ah, ok. Nada, obras profesionales. Nada, obras profesionales. Porque, obviamente, el estereotipo... No estereotipo, sino como las modelos... La sociedad. En esa época, porque ahorita como que ya ha cambiado mucho y ahora existen diferentes tipos de estereotipos y hay diferentes tipos de modelos. Yo he visto que hay unos carteles en Javier Prado. Hay de todo ya. Sí, sí. Hay de todo y... Un edificio entero. Y yo creo que... Oye, oye, ¿cómo? ¿De qué? No, unos carteles de un edificio entero. Un edificio entero. No, no, está simple. En esa época de lead model, me acuerdo que... O sea, yo me consideraba a los 15 años flaca, pues, ¿no? Claro. Siempre he estado flaca. Un peso, peso aproximado. A los 15 yo creo que estaba como en 53 kilos. Peso mosca, peso mosca. Ahorita pesa como 59. Acá tiene a tu maicero y no quiere venir. Claro que ya también. 59, ¿no? Y a dos hijos. O sea, pero igual me mantengo. Pero en ese momento yo de verdad me sentía en mi pic, ¿no? En ese momento y todo mal. Porque cuando fui al casting me dijeron, sí, todo bien, puedes participar, pero tienes que bajar como 5 kilos. ¿Qué más? Voy a desaparecer. ¿Cómo? ¿Qué más? Entonces yo en ese momento comencé a pensar y dije, ¿estoy gorda? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y obviamente, a comparación de mis demás compañeras, yo era la más rellenita, ¿no? Por así decirlo. Y me sentí mal, pues. Me sentí, comencé a tener una inseguridad que no tenía. Entonces ahí dije, ok, no quiero ser modelo porque aparentemente no soy ni suficientemente alta ni suficientemente flaca para poder ser modelo. Y de por sí yo siempre he tenido como mis piernitas, mis mis potitos. Siempre he tenido yo como un poquito más de voluptuosidad que los modelos de esa época, ¿no? Ah, ya. Entonces dije, ok. ¿Vedete entonces? No, no. ¿Vedete? No, no. Yo estoy en el intermedio en el que ni para allá ni para acá. Ah, estás en la mitad. Ahí está. Ahí en el medio. Entonces dije, bueno, yo quiero seguir concursando. Voy a ser mis, ¿no? Mis. Fui mis. Y ser mis es distinto porque ser mis te luces tú, tu esencia. Representas a un país. Trajes típicos. Representas un talento. También yo no representé mi talento porque mi talento es un poco extraño, ¿no? ¿Cuál es tu talento? A brochelas. A ver, muy, no sé, no podías empezar a decir. Bueno, quise comenzar, claro. Malabares con las chelas. Comencé que yo no cocinar, ¿no? Dije, mi talento es cocinar. Cocinar. Y me dijeron, no, espera, los talentos eso, cantar o bailar, no, como que cocinar. Ah, ¿no tus talentos? No me dejaron cocinar, me dijeron que eso no era un talento. Ah, recitar también no es un talento quizá por ahí. Contar un chiste. Casi todo. Un poquito de stand-up. Pero en inglés, porque todo era inglés. Entonces, no pude dar a conocer mi talento en ese momento. ¿Cómo dices o causa en inglés? Potato. No, no, ¿ves? Habla pepotato. Habla pepotato. Hello, potato. No, no, no. No suena. No, tala hueva, tala hueva. No suena. Entonces, no. Y en ese momento yo todavía no había descubierto como mi vena humorística. Yo todavía no había como realmente. Eres aburrida ahí. Daba sueño ahí. Daba sueño. En ese momento, todavía, cuando antes de ser Miss, justo en la transición entre el modelaje y el Miss, fui emo, ¿no? En ese mes. ¿Fuiste qué? Emo, emo. Emo. Daba skate. ¿Qué? Tenía pelo negro. Ah, tenía tu serio acá. Un ojo. Tenía, claro. Habías perdido un ojo acá. Tenía, tenía, sí. Tenía, tenía ahí mi flequillo. Lo que causó sus inseguridades porque estaba gorda. Y tenía aretes también. Aretes. Aquí en la ceja, en la lengua, un transversal. Tenía tatuajes. O sea, yo era... ¿Escuchabas metal? Escuchaba panda. ¡No! Te cortaste. ¡Panda! Con galletitas sobras. Con galletitas sobras. Sufría, yo sufría, yo sufría, de verdad. Pero ¿quién te hizo tanto daño? Yo solita. ¡Le aprecia de modelaje! El pepito, el pepito de la vuelta de mi cuadra que nunca me hizo caso. ¡No! Estoy triste. Y te dijo, no, estaba subida de peso. Claro. No, porque era bien gordo. Uy. Se volvió flaco, se volvió flaco. ¿Está en Supra? Sí, 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 se volvió flaco, pero lamentablemente pues a mí me gustan los gorditos. Ah. No aprovecho. No aprovecho. Lo estábamos hablando porque Akanga fue mi... Me estuvo entreteniendo. Ay, yo pensaba que fuese un fetiche y dije... No, no, yo también tuve miedo. Yo tuve miedo. Miren la cámara cuando estoy rayado. He palteado. Se volvió a poner palio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? A ver, pues no lo cuentes tampoco. Yo fui abajo unos minutitos para traer agua. Sí. ¿Qué pasó arriba? No sé. Y estábamos hablando acerca de los fetiches y pues cosas así de los pies. Una conversación tan espontánea. Sí, no. Vamos a hablar de fetiches. Ah, excelente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fetiche? ¿Cuál es tu fetiche? Estamos hablando, no, y le cuento, no, pues fulanito un día me dijo que le gustaba oler axila y me dice, ah, eso no está tan mal. Y yo, claro. ¿Qué? Yo no lo noto tan mal. Yo creería que peor es chupar pie. Sí, chupar pie es peor. Porque el pie como que está ahí, yo, sub... Cubierto, tapado. Claro. La axila está... Haces así, se airea. Se airea. Claro. ¿A ti también tienes ese fetiche? Ah, no, no. Solamente me pongo en el lugar de la otra persona. Claro. Se llama empatía. No, 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 no veo, ¿no? Imagínate. Mi amor, ¿qué quieres que te doyas? Lámame la axila. No, qué desagradable. Chúpame el ombligo. Chúpame el ombligo. Eso también es otro. Eso es... Obviamente. Ese es un fetiche también. Eso no he escuchado yo. ¿No? ¿No? Bueno, no fetiche, ya lo saben. Lamer el codo. Ah, lamer el codo, ese es buena. Ese es buena, ese es buena. Llego, no llego. Ese es buena. No, la otra persona. Oye, ¿cómo nos debíamos de hablar del Miss a hablar de chupar el ombligo? Todo mal. No. ¿No tienes gustos extraños así que tú digas... Ese gusto, no, no, no es de Miss. No. Ese gusto no es de Miss. Ese es de volantera. Ese es de volantera. Este es de volantera. Me gusta, sí, me gustan los juegos de roles. Ah, ese sí es de volantera. Ese es de volantera. Pero ¿cómo es rol? Me gusta cambiarme el nombre. Me gusta cambiarme el nombre. Ah. Fingir que soy otra persona. Se llama esquizofrenia ya. Eso me llama... Eso no tomaría como infidelidad, claro. No, pues, pero lo estoy... O sea, con mi marido, pues. No, mi marido te dice... Oye, Paula. Por eso es que él no se aburre nunca, porque siempre piensa que está con varias personas. Bien, eso es importante. Aplica esa técnica. Piensa, no lo hagas. Ajá. Pero tú también te vas ahí también a... Era pensar nomás. Exacto, era proponer, era utilizarlo. Volar tu imaginación. Volar tu imaginación. No que se haga canon. Úsalo, que es gratis. Ah, entonces ustedes hacen ese juego de rol así como de... Hoy día vas a ser mi chama. Algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y pa, lo matas. No, güey. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Ay, qué fuerte. Oh, me dio calor. Sigamos hablando mejor de mí. Bueno, el mí. El mí, claro. Esos temas no podías tocar siendo mí. No, no, no se podía, bueno. O sea, en esas épocas yo mantenía como una imagen conservadora, ¿no? Una imagen digna. Una careta, no eras tú. Una imagen de su casa. Ajá. No, porque yo siempre digo, uno, así como he hablado de lo del Excel, ¿no? O sea, me dijeron, oye, ¿puede ser Miss? O sea, sí. Sí, ¿no? Pero... Pero también puedo ser volantera. Puedo ser muchas cosas al mismo tiempo. Y también puedo engañar, estafar. Eso puedo hacer también. Uno puede hacer muchas cosas. Pero uno tiene que regirse a la chamba en la que está. Eso. Entonces, cuando yo hacía Excel, yo estaba vestida con mi ropita Excel. Y decía, o sea... Tú tenías tu logo acá. Claro, mi logo. Y para ser Miss también es un trabajo. Y tienes que darlo el todo por el todo. Y tienes que comportarte a la altura del título de tu trabajo. Claro, como... Y se hizo bien. Se logró. Se logró. Se logró. Bueno. Mis perupe. Estuve en cuatro concursos. A ver. El primero, quedé en el top 15. Top 15, bien. Te hueves, ¿ah? Top 15. En 72 países. Estamos bien en China. Lo que te perdiste, Brunito. China, China, China. China, sí. Ya fue, Brunito. Top 15. Lo siento mucho. Top 15. En el segundo, Virreina. Virreina. En Ecuador, en Ecuador. Virreina. Ah, segundo. Un poco raro el nombre del concurso, pero era un concurso, un gran concurso. Gran concurso. ¿Queda este segundo? Reina Mundial del Banano. Yo fui la Virreina del Banano. Del Banano. Del Banano. Ecuador, Banano. El tercer concurso, ahí sí quedé detrás de la ambulancia. Ahí sí. Ahí sí, ni siquiera, no. Ahí no llegué, pero ni para la repartición de los volantes. No. Fui a estar hueviando. Ahí no llegué ni para la repartición de los volantes. No salí ni en la foto. No salí ni en la foto. No, ahí no salí. Pero me divertí mucho en mi país. O sea, como Miss Perú, me la pasé increíble. Y en mi cuarto concurso, que dije, ya con esta, esta es la vencida. Claro. Con esta ya me retiro. Cerrado. Pa, perdiste. Gané. ¡Ah! ¡Ah, no! Ganó. Gané mi título de Miss América Latina del Mundo. Y ahí te retiraste ya. Y ahí me retiré. Te retiraste. Y ahí me retiré y comencé a hacer redes sociales. Y ahí sí dije, ahora sí, pues. Ahora sí, ya. Ahora sí. Y mucha gente de los concursos sí me dijeron que estaba completamente loca. ¿A qué nivel había llegado yo de haber pasado de ser Miss a ser huevadas por redes sociales? Eso me dijeron. Entonces, perdí al comienzo muchos seguidores. Más que ganar, perdí como 10 mil. Yo he visto, hay unos comentarios en tus reels. Sí, perdí un montón de seguidores, pero de los concursos que no muchos, honestamente, en el concurso me querían. Yo tenía mis, los fanáticos de las reinas, conmigo eran muy pocos, porque siempre fui muy rebelde. Claro, vanguardista. Exacto, no es rebelde, es vanguardista. Claro. Diferente. Claro, diferente. Y ya, y comencé a hacer redes sociales y ya no volví al mundo de los concursos de belleza. Pero yo nunca digo nunca. Nunca. Ah, claro. Pero importa el historial. Never say never. ¿Me importa el historial después de ser Miss? Depende el concurso, definitivamente yo creo que no me podría ir un concurso. O sea, me tendría que ir con un concurso reality si fuera que me fuera un concurso de belleza. Tendrías que borrar todas tus publicaciones de internet. Tendrías que borrar todo YouTube. Ocultar todo. Ocultar, ocultar aquellas visitas a dispensarios de marihuana. No, 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 jamás. ¿Qué es eso? ¿Qué yo no conozco? Y bueno, esos son los requisitos para ser Miss, ¿no? Para mujeres y para hombres. ¿Sabe? Para hombres. ¿Cómo se hace para hombres? Yo quiero, la verdad. Sí. Mister, mister. Yo quiero ser mister. Ajá. ¿Qué necesito? ¿Cómo le hago? Nola. Volverán. No, perdón. Volverán a hoy, bien desgraciado. No, pero algo se puede hacer. A ver, ya existe el quirófano ya. Claro, ahí. Sí, te tendríamos que mandar ahí a un bisturí por ahí. Un bisturí por ahí. También tendríamos que borrar tu récord. Ah, está bien. Eliminar historial. Eliminar historial. Eso está fácil. Eso de salir hasta las 10 de la mañana, eso no. No se puede. No se puede. No. No se puede. Tú sabes que a mí casi me descalifican de un concurso de belleza porque me largué a una fiesta de reggaetón. Pues me escapé a un concierto de reggaetón y me metí en problemas. Eso es. Tomando a Michela me encontraron. Sí, tomando a Michela. O sea, yo fui a escuchar un poquito de reggaetón. Inocentemente a escucharme reggaetón porque no está mal que te guste el reggaetón. Puede ser una gatita sandunguera y eso no te define como persona. ¿Tú crees que si me pones ahí en un concurso, yo puedo quedar en los primeros puestos por ahí? Primero, a ver, tienes que hacer casting, pues. O sea, tienes que decirme cuál sería, a ver, tu prueba de talento. ¿Qué talento harías tú para que yo pueda considerar que tú puedes demostrar ese talento en el exterior, representando a tu país? Yo creo que puedo cantar. A ver, canta. Dime. ¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está Corrientes de pa'lante? Vamos a tirar la beba y sigan a vos. Ahora. ¿Cómo que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes tu novio, no me importa qué. La que me gusta eres tú. Ya está. Ya, listo, listo, ya. Participa. ¿Qué tal la actitud? Excelente. Actitud 10 puntos, canto 0. Ya cagué a estos fortachones, sí. Lo importante es la actitud. Preséntate. Ya está. Listo. Destruyendo, ya. Ya gané, ya. Rompiendo patrones, rompiendo esquemas. Rompiendo, eso, eso. Rompiendo esquemas. Bueno. Yo pensé que me iba a cantar de verdad. Yo dije, me va a sorprender con un talento innato que nadie nunca ha escuchado y... ¿Quiere que saca las caletas, mano? No, no, no puedo. Es que la gente se va a dar cuenta que sí tenemos talento y ya no nos va a ver. Sí. Es de lo que pasa. Sí, no, no está bien. La gente nos ve porque dice, yo podría ser ellos. Ajá. Pero se van a dar cuenta que no, mano. Mucho talento de acá ya. Prestigioso. Demasiado ya. Sí, no, demasiado. Pero es que hay gente que piensa, honestamente, no sé si les ha pasado, que hacer redes sociales es así como que, ah, hacer redes sociales. A ver, hazlo tú, pues. A ver, subí un video en TikTok. A ver. A ver, hazte viral, pues. Sufro de ansiedad de que te hagas redes sociales. No, tú ya eras depresivo desde antes. Y un cuadro depresivo de manera que no puedo salir. Sí. Yo estoy atresado, por atresado. Yo por atresado. Por atresado. Yo me voy a toñar para olvidarme que existo. Y no, y luego encima se nos borra el video. O sea, ¿cómo va? Tú no sabes cómo estoy temblando, mira, 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 mira. Ni grabando puedo estar relajado porque no hay nadie detrás. Cuando yo empecé a hacer mis redes sociales, yo solita era. Pues yo era mi asistente de producción, la que grababa, la que editaba, todo. Hasta el día de hoy yo edito mis videos. Hasta el día de hoy yo soy la que hace las ideas creativas. La gente pensará que uno tiene todo un equipo de producción detrás, pero en realidad es que uno tiene mucho talento ya. Es talento. Uno es pulpo. Uno se mueve. Uno se mueve, pasa, hace muchas cosas a la vez. Vierta, derecha, ya. Uno tiene multitalentos. Eso es como se llama, multitalentos. Yo ya llegué al punto de que quiero que me exploten ocho horas diario. Yo ya. ¿Quiere volantear? Yo quiero volantear. Quiero ganar 50 soles diarios. Por 50 lucas. Y que me tiren los volantes en la cara. Yo creo que ya nos pagan 50 lucas. Yo creo que ya la gente como que. 60. 30, pero a extranjeros. Seguimos en el Grand Chef. Te eliminaron. ¿Qué fue? Ay, ¿qué fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo que no gané eso? Yo creo que en el multiverso sí lo gané. En otro universo lo he ganado. En otra vida. En otra vida yo lo he ganado. Eso es lo que pasa. Que este es mi pasado, pues. Ahorita estoy viendo mi pasado y me falta llegar. Mundo paralelo. En el mundo paralelo yo he ganado ese concurso. Sí. Obviamente. Pero mi programa favorito. Me encantó porque. Era un programa único, así. No como otros todos normalitos. No como otros realistas. No, bueno. Ellos estaban en varios programas. Ajá. Y todos tienen su gracia. Todos tienen su, 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 su cosita. Su encanto. Su encanto. Pero a mí me encantó estar en el Grand Chef porque estaba haciendo lo que realmente me gustaba hacer. Tu talento demostrado por fin. Mi talento demostrado por fin. Pero. Que te reprimieron. Claro, no. Pero yo demostraba mi talento por fin y me hateaban por cocinar bien. Entonces dije, ah, madre. Ni siquiera cuando estoy haciendo las cosas bien. Es un poco. Pero ¿y cómo sabes que está feo? ¿Has probado? Ah, exacto. La comida se prueba. Tranquilo. No, es que estoy molesto, mano. Me daba cólera, de verdad. Claro. Y luego cuando ganaba algo, así, escondida. Y yo así, ay, sí, gracias. Ay, hice bien. Claro, porque si dices, gracias, gracias, tal. La gente te dijiste, ay, es una comida. Claro. Ay, mira, es una soberbia. Mi abuela cocina más rico. Pero ya, pues perdí. ¿No? Entonces la gente como, ah, ya ves. Ah, ya ves. Por soberbia. Ah, ya ves, ya ves. Nada, nada es bueno. Nada es bueno. No, es que a la gente, o sea, me he dado cuenta que, claro, a la gente lo que le gusta ver es como progreso y que fracases abiertamente. Claro. Ah, ya. A la gente le gusta ver eso. Se identifica, se identifica. Porque hubo un programa en el que lloré, porque me frustré, porque me salió hasta las juegas un plato. Ajá. Sufro mucho con la frustración, porque no me gusta hacer las cosas mal. Ya. Y cuando me salió fatal, yo lo quería tirar. O sea, estaba a punto de tirarlo al piso y ahí agarraron mi momento más vulnerable. En mi vida había llorado, pero en ningún lado. Y en ese programa llorando. Y luego Belén Esteves que me abrazaba y a mí no me gusta que me abrazan cuando estoy llorando. Soy un poco así como. Vete. Vete. No me toques. Y ahí salió, pues, a relucir así todo mi esplendor de frustración. Pero eso funciona, porque ese programa fue. Claro, dar pena funciona. Obviamente. A mí me funcionó, porque al día siguiente recibí muchos comentarios como que tranquila, tú puedes. Mira fábrica de sueños. Eso era lo que tenía que hacer desde el principio. Contratada. Pero en el comentario pasado no me habías dicho que cosías hasta las huevas. Qué raro, ¿no? El día siguiente ya te están queriendo, ¿sí? Claro. O sea, estamos contigo, Laura. Estamos contigo. Literal. Entonces, era muy así, ¿no? Era como muy... Había mucho hate de ese tipo por saber cocinar, pero luego al final ya en la recta final, yo solita me saboteé, mi mente se puso un poco... Y pensé que iba a perder y perdí. Bien, bien. Bueno, también quemé el arroz tres veces esa semana. Me pasa. Salí el pollo crudo. O sea, la gente me decía, el Esteves tiene propósito. Y yo... No, es de verdad. Ojalá. Ojalá. Hablando de tu pérdida, acá hay una preguntita un poco picante. ¿Es verdad que ya como Bocchio te cae pésimo porque te eliminó de gran chef? No. Pero no me respondas ahorita porque esto va para... Conero Plus. Ahora sí. ¿Qué otras cosas has sufrido por la pandemia? Hay gente, por ejemplo, que no huele bien ya. A mí me pasó. Cuando me dio COVID se me fue el olfato y el gusto y todo me olía pescado podrido. Y a mí... A ver... Qué raro síntoma, la verdad. A ver, el pescado podrido... Todo, todo, todo. O sea, era una cosa asquerosa, todo. Raro, la verdad. Yo solamente perdí el olfato y el gusto. No, a mí me dio... Ya no comenzó a sentir otras cosas. Y lo peor es que cuando yo estoy estresada, yo cocino. Y no podía cocinar porque no podía oler y no podía... Pero al ojo, no me apagó. Sí, lo hacía al ojo, hacía panes. O sea, cuando tenía COVID hacía panes. ¿Qué hago, qué hago? Se lo daba a mi esposo que no tenía COVID, entonces lo engordaba. Pero tú cocinando con COVID, ¿no se te pasó por ahí que si le dan un virus ahí en la comida? No, 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 porque cocinero que se respeta sabe perfectamente que todos los microbios y todos los virus se mueren a altas temperaturas. Ah, o sea, tú podías escupir normal. Claro, pero si lo calienta en el microondas, se muere. Se muere. No, pero tenía, o sea, tiene que estar como a altas temperaturas. La cosa es que mi marido no se enfermó. No se enfermó. No se enfermó, no se enfermó. Se enfermó después, pero ya no fue mi culpa. Uy, no. Ya no fue mi culpa. No, 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 tiró su chiquita, no. ¿Quién la habrá contagiado? Yo no lo sé. Ay. No, no, ay. Y él también dice, ¿quién te habrá contagiado a ti? Uy, no. Uy, no, ya, ya, ya. No, no, no. Ah, te ayudé, te ayudé rápido, rápido. Barón, barón. Barón, panas, panas. Bueno, ya acabó la entrevista ya. ¿Ya acabó? Sí, ya. Ya acabó ya. Ah, chévere. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, qué raro. Entonces estamos por pasar esta sección llamada ¿Qué tan conero eres? Donde te vamos a presentar cinco situaciones hipotéticas. Genéricas. Si coincide con tu vida, bueno, ya. Pasó. ¿Qué hacemos? Primera situación. Estás en una cita y el chico te pide que seas su enamorada. Hipotético. Hipotético. Porque sabemos que ya estás. Claro. Pero ponte que en un hipotético caso, ¿no? Ajá. ¿Qué haces? Ah, le dices que sí porque estás enamorada. Ajá. Ya. B, te haces la difícil y le pides un tiempo para pensarlo. Claro que sí. O C, justo cuando le vas a responder, pasa una mosca, te distraes y le cambias de tema porque tienes TDA. ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Sería la C, pues, porque la gente sabe perfecto que si pasa una mosca yo me voy a distraer. Entonces, no vayas a ser. Esa es una señal. Si pasa la mosca es una señal que tengo que decir que no. Ah, ya. Ah, ya. Si no hay mosca, tú dices, ahí es. Ahí es. De repente me puedo agarrar mis cinco minutos ahí de... De la una. De la una. De la una. Pero si pasa la mosca es porque fue la señal de saca tu coche de aquí, sácate. Ahí no es, amigo. Ahí no es. Ahí no es. Tienes así bastantes situaciones parecidas que te distraes en cosas importantes. Sí, yo me distraigo con todo. Me preocupa cómo ha sido en el Miss, en el concurso de Miss Perú. Yo me distraigo básicamente con todo, pero cuando algo me gusta, me concentro. Ah, ok. Solo cuando me gusta, pero por ejemplo en el programa, en el Gran Chef, yo por eso no cocinaba con receta, porque no podía seguir la receta y cocinaba solamente con lo que yo sabía, porque no podía concentrarme en la receta y en pensar cómo cocinarlo. Y en que están grabando y en que tienes que hablar. Y que tenía que andar al mismo tiempo en la cámara, entonces muy desconcentrada, muy desconcentrada. Y para relaciones también, eso que me estás diciendo, la verdad es que yo creo que es que mi esposo ya se acostumbró a mi manera de ser, porque siempre he sido muy distraída, o me olvidaba llamarlo. O te olvidas que tienes esposo. Ya no se me olvida, ya de vez en cuando me lo recuerda. Ya no se me olvida. Había un cierto problema de que te olvidaba, pero ya. De vez en cuando a veces me manda mi mensajito. Oye, por si acaso existo, ¿tienes marido por si acaso? Seguimos casados, ojo. Mira tus dedos, hay un anillo. Una vez me lo quité, pero no me acuerdo para qué. Ah, ya, me hinché, me hinché. Se me hinchó la mano. Se me hinchó la mano. Y no me entra el anillo. Y entré en crisis al día siguiente porque no me acordaba dónde había dejado mi anillo. Oye, esta gente... Se le hinchó el dedo. Todo es flor ahora. Todo es flor ahora. Es que no. Vaya de una bandida. A ver, ¿cuántas veces se te ha hinchado el dedo? Bueno, ¿se te ha hinchado el dedo alguna vez a ti? Él no tiene anillo porque se rompió el dedo. ¡Ay! Ah, no. Ah, también. Acá son dos bandidos. Espérate. Ah, son dos bandidos acá. Los tendones malogrados. Los tendones malogrados y el dedo doblado. Dedo doblado. Yo me he casado... O sea, yo tengo dos tendones de la mano rotos porque solía ser un poco agresiva cuando era niña y me rompí una... ¡Torpe! No, me corté. Me corté. ¿Cortaste? No, no corté a nadie. Me corté yo misma por... Avesada, pues. Avesada. Ah, ya. Bueno. Son cositas. Sí. Son días de guerra. Entonces, ¿cómo ha quedado en esta primera situación, mano? Ha quedado como la conera despistada, mano. Claro. De que se le olvide unas cuantas cositas y ya está. Bueno, segunda situación, que puede ser hipotética o no puede ser, quizás. Estás más chivola y tienes enamorado. ¿Qué haces? Hipotética. ¿Qué tal chivola? ¿Qué tal chivola? Pues, pone edad, pone edad. Entre 16, 25, por ahí. No, pues, de 16 a 25. Entre los 20, por ahí. Ya, o sea, de 16 a 25. Es que no sé. Ha pasado... Ya. Cuando no estás casada, por así decirlo. Ya, ya. Habla bien. No sea incómodo. No lo conocías. Con confianza, nomás. No, tengo miedo. Se llama Brian. Y me está mirando grueso. Es tu barrio, tú tranquilo. Jota huevones. No, no, no. Vamos, te hago. Comienzas a hacerle muchos detalles, ya que a esa edad estás muy ilusionada. Ajá. No, detallista. No era así. La chica de los plumones. La morra castrosa de los plumones. Yo lo más que yo creo es que te cocino y si es que te quiero, te cocino. Si no, nada. Si es que te quiero. A la esquina. Chao. Ve. Empiezas a celarlo y a ser más tóxica. Así como la mayoría de las féminas. Me pasa. Ajá. Es muy triste. Hola, C. Le sacas la vuelta así como a todos tus ex. Ya que en esta vida ser esclavo se es martillo. ¿Qué harías tú? Hipotético. Hipotético. Escúchame. Hipotético. ¿Has investigado o qué? No sé. A mí se me ocurren cosas. A mí se me ocurren cosas. Todo depende. Yo tengo una, un dicho que dice, ya sabes. No, comenzamos con la justificación. Ya, métele, métele. Yo estoy mirando como. Comenzamos con la justificación. Sí. Es que me descuidaste. La venganza es un plato que se come frío. Va, va. Entonces, si yo en ese momento puedo haber estado muy enamorada de mi enamorado, yo ahí soy leal, pues. Pero basta que me entere una y se acabó. Yo te digo que te perdono, pero terminas. El que perdona murió en la cruz. Exacto. Ajá. Ajá. Él es el que perdona. Claro, porque eso de que, ay, te perdono y hago como si nada hubiera pasado. No, chao, chao. No, no, no. Entonces, lo que ha sucedido en mis antiguas relaciones, en realidad, que no ha habido fidelidad en ninguno de los dos lados. No es que yo haya sido la bandida. A tan empates. Me ha tocado puro bandido. Tú estás. No me he buscado puro bandido. Ah. Ese es el problema. Ah. Que no me había encontrado ningún chico bueno, pues, porque a mí me parece que me gustaba ser como centro de rehabilitación. Claro. Ah, ya. Yo era el centro de rehabilitación. Yo te voy a salvar. Yo te voy a, yo te voy a, yo voy a sacarte de esa vida. Yo te voy a sacar de esa vida. Y no, pues no, no se puede, no se puede. O sea, tú llevas las coronas y tú secas los cachos. Algo así. Algo así. Algo así. Claro, para que se quede ahí agarrado. Yo creo que. Los dos tienen algo en la cabeza. Yo creo que un par se han enterado a raíz de las entrevistas. No, pobrecitos. No, pobrecitos. Pero mira, lo que no pasa en tu año que no te haga daño. Exacto. No, pobrecitos. Súperenlo. Dices que no eres muy detallista, ¿no? No, no soy detallista. Nada. ¿Nunca has intentado quizá una hoja bond? Ajá. Un lapicero. Un corazón. O un te amo. Ya, vamos a preguntar acá detrás de cámara. ¿Alguna vez he escrito algo con un plumón? No. ¿Pero por qué lo dice llorando? No. Pero dice. Pobrecitos. Ahora dilo sin llorar. No, no soy detallista. Pero yo demuestro mi amor de una manera diferente. Por ejemplo, no sé, me despierto un día y digo, ay, a mi esposo le gusta comer comida tailandesa. Entonces, yo le hago comida tailandesa. O sea, mi amor yo lo demuestro cocinando. Lenguaje del amor. Ahí está. Ahí está. Lenguaje del amor. Porque, a ver, hablando así como de fetiches que hemos estado hablando hace un rato, o sea, yo ya me acordé, yo tengo como un fetiche raro, ¿no? A mí me gusta ver a la gente disfrutar lo que yo cocino. O sea, me causa placer ver que están disfrutando lo que he cocinado. Me gusta. O sea, me gusta. Me hace sentir feliz. Me genera endorfinas, dopamina. Claro, que coman todo. Que no dejen ni un arroz. No, verlo saborear. O sea, como el, no, esto está, no es una cosa, pero de loco. Eso para mí es el máximo. Tú dices, ya, ya está. Ya está. Yo demuestro mi amor cocinando. Si no te cocino, o sea, si algunos de los que nos están viendo y que alguna vez han salido conmigo o lo que sea, y no les he cocinado ni un salchipapa, es que ahí no era. No era, ahí no era. Ahí no era. Y andaban dando vueltas en óvalo. No, pobrecito. No, pobrecito. Pero bueno. Pero eso era cuando era más joven, ¿no? Hemos dicho. De los errores se aprende. Como dices tú, de 16 a 25. Claro. Ese rango normal. Ese rango normal. ¿Cómo ha quedado? Yo estoy tratando de desalvar acá. ¿Cómo ha quedado? Ha quedado como la codera bandida. Ya. Ya. No tranquila. Ah, su madre. Pudo ser peor. Sí, pudo ser peor. Pudo ser peor, mira. Fue algo tranquilo. ¿Eres tóxica? No. No haces escena de celos. He sido tóxica. He sido bastante tóxica. ¿Cuál ha sido lo más tóxico que has hecho? ¿Peleas con tu esposo y lo bloqueas? A ver. No, no lo bloqueo. ¿No? No, no, no. ¿Lo eliminas? No, es que yo soy más... No, no lo eliminas. Le cocinas. Pero mal. Yo creo que cuando tenemos como... O sea, yo soy una persona muy fría, yo creo. Pero a mí no me gusta pelear. O sea, me da flojera pelear. O sea, yo creo que después... Sí he sido muy tóxica. Y muy tóxica. Y creo que mi toxicidad me ha llevado a los chamanes. Ah, ya, ya. Lo más tóxico que he hecho, creo que no regresaba desde aquellas épocas a estos barrios. Y es porque hace como unos seis, no más, ocho, nueve años. Más, nueve años, tuve una incursión ahí en el mercado de CONSAC. ¡Uy! Ahí en el mercado de CONSAC. ¿Mayoristas? En el mayoristas. Estivadoras. O las de aborreos. Estivadoras. 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 No, no. Fui a un maestro chamán. Pues un maestro chamán que tiene su puestito al lado de una carnicería. Claro, para hacer los sacrificios. Unos sacrificios directitos, pues, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso fue lo más tóxico que he hecho, yo creo. ¿Pero qué? ¿Vas ahí a hacer amarre? No, ¿qué amarre? No, yo voy a castigar. Ah, de hecho. Ah, magia negra. Yo fui a castigar. Yo no voy a amarrar a nadie. Acá no se amarra a nadie. Acá no se amarra. Acá no se queda nadie que no se quiere quedar. Claro. Tú dices, ya, para que te vaya a amar, para que no tengas trabajo, pa. ¡Pum! Por ahí. No recuerdo. Fue hace demasiados años. Yo no recuerdo, no recuerdo. Está listo, cerrado. No, por favor, no. ¡No! ¡Sal de ahí, mano! ¡Sal de ahí, mano! ¡Sal de ahí! Fue la tercera situación. Tranquilo, tranquilo. No sudes, tranquilo. Estoy triste. Tercera situación hipotética. Genérica. Tengo miedo, mano. Quieres mantenerte en forma. ¿Qué haces? Ah, te vuelves musulmana y comienzas a ayudar a lo desgraciado. Así. Así. ¿Los musulmanes ayunan? ¿A lo desgraciado? Así, a lo desgraciado. Claro, así. B, te haces la liposucción y con tu grasa extraída emprendes tu negocio de jabones. Visionario. Visionario. Me gusta. C, no haces absolutamente nada y comes lo que te da la gana porque tienes buena genética. ¿Qué harías tú? No hago absolutamente nada porque tengo buena genética. Qué envidia. Qué envidia. Hay gente que piensa que yo me mato haciendo dieta, que soy la señorita gimnasio. No, esa dieta no. Esa dieta no. Esa dieta no. Pero la realidad es que yo como muy mal. Yo como muy mal. No me gusta comer saludable, aunque ya les debo decir que he empezado al gimnasio. Ah. Pero fui un solo día porque mis piernas no me han funcionado. No, pero los primeros días son como para... Horrible, horrible. No pueden caminar. No, para hacer horas. Para subir la escalera. Encima se me ocurrió ir al gimnasio el mismo día que me fui a la discoteca. Entonces, no la estaba dando. No podía bajar. Bajaba y ya no subía ya. Ah. ¿Qué fue primero? ¿La discoteca o el gimnasio? El gimnasio. El gimnasio primero. Primero el gimnasio y después la discoteca. Ah. Alguiense gente devastada. ¿Parecía Bambi? Sí, parecía Bambi. Literal, Bambi. Ah. Pero siempre he comido un montón, siempre he sido de buen diente, me gusta comer, me gusta cocinar y comer. ¿Tu comida favorita cuál es? Yo creo que la lasaña. La lasaña. Podría comer pastas. En general, podría comer pastas todos los días. ¿Todos los días pasta? Podría comer pastas todos los días o morder quesos parmesanos, solo comer queso parmesano. Ah. Me gusta rayar queso parmesano y ver televisión. Qué buen hobby. Qué buen hobby, ¿ah? Qué buen hobby. Solo para conocerles. A ver, a mí me gusta el lomo saltado. Sí. Yo también, pero si tuvieras que elegir un plato, a ver, un solo plato que tuvieras que comer el resto de tu vida, ¿cuál sería el plato que elegirías? Mi bróster, mi pechito. ¿Tú qué? Arroz con pollo. Arroz con pollo. El verde, no arroz y pollo. No, mi bróster ya me hambreo. Yo tengo ahí mi duda, estoy la verdad. No hemos almorzado, la verdad. No, sí, lasaña. Lasaña. Todos los días. Todos los días podría comer lasaña, sí. Yo una vez probé y me empalabó. Sí, 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 sí. Arriba. Sí, no, lasaña. Y tomar, ¿qué podrías tomar? ¿Sólo puedes tomar eso toda tu vida? Ah, si elijo lo que quisiera tomar el resto de mi vida, moriría, yo creo. Me moriría, me moriría deshidratada porque elegiría mi buen vodka. Ah, ah. Yo he cambiado, pues yo he cambiado. Yo he pasado de tomar mucha chela porque a mí me gusta mucho la chela, pero la chela te infla, te embota. Ajá. He pasado a tomar pisco también de puro shot. Pero luego me mudé de país y ya no conseguía pisco. Entonces lo cambié a vodka y el vodka así duro y parejo. El ron. ¿No te gusta el ron? El roncito. Tengo traumas psicológicos con el ron después de tomar chatas de ron innumerables veces escapándome del colegio detrás de un parque. Ya nunca más pude ver al ron de la misma mujer. Ese sabor de ron ya te da... Ese ron de cinco lucas de la chata de ron. Claro, ese. No lo pude volver a ver nunca más, igual toda mi vida. O sea, si me traigan un ron caro, me sabe a la chata de ron. Te sabe a... No, un sorbo y... Un sorbo y... Como una tatuilla. ¿Sigue gustando cinco lucas o no? No, ya no. Seis, seis. ¿Cuándo está seis, siete? La chata está ocho. Ya está ocho, ya. La petaca está seis, creo. Ah, era petaca, ¿no? La petaca es más chiquita. Ah, ya. En mi época, cinco lucas costaba. Ah, sí. Está por ahí, está por ahí. Sí, está por ahí. Petaquita, claro. Está por ahí. Entonces, tú eres ahorita más de vodka. ¿Lo combinas así con cifrut o no eres tan conero? Ah. Con agua con gas nomás. Ah, ya. Sí, básica, básica. Básica. Sí, porque la gente le mete cifrut, le mete concordia. Yo le meto energizante. Uno es creativo. ¿Qué? Ah, tú, Dali. Ya, tú te quieres morir. Me vas a sentir así como que el límite, como que me va a pasar algo y tengo que botar esa energía de alguna manera para no sentir que morir. Claro, es como que estás sintiendo que te está dando un paro cardíaco. Voy a cocinar, voy a cocinar. Claro, claro. Tienes que ocuparte en otra cosa para no morir. Entonces, eso es como un sentimiento muy feo y rico. Sí. Bueno, ¿cómo ha quedado? Aparte de con era masoquista. Estábamos hablando de ejercicios, buena genética, pero ha quedado como la con era suicida, mano. Ha quedado así. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Cuarta situación. Hipotética. Hipotética, claro. Genérica. Nada de esto ha sucedido ni sucederá. No hay destapador y quieres tomarte una chelita. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, te compras una chela en lata ya que es más fácil abrirlo. Eh, soluciones rápidas. Claro, pero sabe a metal, así que no... No, no, no. Vale. Ve, buscas destapador, vuelve a pasar una mosca, te vuelves a distraer y te olvida de tu chela. Ajá, esa es la B. Hola, C. Destapas la chela con cualquier objeto que tengas al frente, sin importarte de mantener la cordura de ser una miss. ¿Qué harías tú? La decencia. Destapar con todo lo que hay enfrente. Ay, ay, ay. Sí, porque eso sí, yo me puedo olvidar de todo, pero si me voy a tomar una chela, eso sí no se me va a olvidar. Porque borracha, pero buena muchacha. Ay, ay, ay. Épale. Por ejemplo, estás en una discoteca, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que uno traería en su bolsillo? Por ejemplo, yo, mira, lo agarro acá. ¿Qué tienes ahí? Para la chanchita. Para la chanchita. 30 centavazos. De eso no voy a poder. No. Es que, no. Ah, lo destapó. Lo destapó. Con su rico 10 céntimos. Con 10 céntimos. Ay, ay, ay. Mira, acá tienes 3 céntimos para 3 chelas. Cerrado. Claro. Oye, a ver, pero yo el día de hoy te voy a sorprender, pues. Ajá. Porque yo puedo abrir con otras cosas, porque yo acá estoy viendo como implementos que me pueden servir. ¿Tú crees que con ese pico? Oh. Mira, mira. ¿Tú crees que es posible abrir una cerveza con un pico? Mira, yo con esto he abierto cabezas. Pero, ¿una chela? ¿Una chela? No se podrá. A ver. A ver. ¡Mano, la destapó! ¡Se puede! ¡Ya, mano! Mira, vamos al reto extremo. Ya después de esto, ¿qué? O sea, ya destapado hasta con un pico. ¿Qué más? Mira, entre pico y pico la situación se calienta. Sí. Y a veces uno va a la discoteca a ganar. A ver. A ver, destápame con este cajito. No, pero no destapá con eso. Sí, pues. No destapá loco. Eres una chica de retos. Su madre. Ya, tú eres. A ver, destápalo, destápalo. Pero esto es papel hoy. No es papel. No lo dobles mucho que se puede romper tanto. De ahí me quedo ahí. ¿Este qué? ¿Endeudó? Me quedo ahí. ¿Qué me das? Pero si lo doblas más. No, pero... Esto ya no va a servir, ¿ah? A ver, no, ya fue, ya, 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 no tiro a pegar. Igual ni cacho. No, pues. Pa, otro tendón roto, cosa. No, no, no. Ya. No, esto no sirve. Va a ser bueno. Ya. Va a ser bueno. Otra cosa, pues. La bicicleta. Con eso sí puedo. Con esa va, no. Pero con ese sí. A ver. A ver. Se viene. Se viene. Se viene. Se vino. Se vino la chela. ¿Quién va a superar eso? Por favor. Ha quedado como la conera conera, ¿ah? ¿Qué tal? ¿A qué nivel le ha llegado ahora después de estos, este... De estos... Demostraciones. Demostración de talento. Ese talento en el concurso de Miss hubiera sido impresionante. Sí. ¿Sí o no? De verdad. Claro, le hubiera dicho, no sé, pues ahí el jurado. Tienes una moneda de Wando... No, no. Eso no es de Wando. Wando, buena. De 50 céntimos. Con ese micrófono que tienes ahí yo, pa, la agarro. Y trans. O sea, agarro. Con mi corona, mira, con mi... ¿Quién hubiera hecho eso? Nadie. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Elegante. Elegante. ¿Y cómo descubriste ese talento? Porque es un talento, la verdad. Es un talento. De verdad. Mi tío me enseñó a abrir chelas cuando yo era más chivola, porque todavía cuando no podía tomar chelas, porque era muy chivola, que me decía, bueno, pues destápame la chela. Y comencé a aprender a destapar con todo y me gustaba destapar porque me sentía bacán, pues, ¿no? Destapando las chelas. La sobrina al chévere, pe. Le destapaba la chela, pe. Sí. Y me dan mi propina, pe. Claro, pe. Claro. Porque uno tiene que saber de dónde vino, ¿no? Yo así les voy a poner el hipotético caso. Uy, ay, ay. Ustedes son malas influencias, por ejemplo, quizá. No. ¿Quién sabe? No sé. Ustedes tienen que pensar de dónde, por qué yo soy así. O sea, esto tiene que haber venido de alguien. Si no es de mi mamá y no es de mi papá, ¿por dónde vino esto? Y en mi caso, sí fue por el hermano de mi mamá que me enseñó a tomar chela, a saber cuáles eran mis límites con la chela, a no me vieran la cara de huevona, a tomar, a saber cuál es mi límite con la chela, porque yo siempre aprendí con chela al principio. O sea, tu primer iberón fue de chela. Casi, casi. Así dices. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Entonces, yo, hoy en día, sé tomar, pues a mí nunca me vas a ver zampada ni tirada por ahí rodando. Jamás. Claro, claro. Siempre digna. Siempre digna. Borracha, pero nunca derrotada. Pero bueno, bueno, ¿cómo ha quedado en esta situación? Ha quedado. ¿Cómo? Como la conera de estapador humana. Ha quedado así el hermano. Ahí está. Bueno, ahora vamos con la quinta y última situación. A ver. Acá se define. Hipotético. Hipotético, obviamente. Eres muy buena creando contenido, pero no te es suficiente. ¿Ya? ¿Qué haces? Nunca es suficiente. A, como no te es suficiente, entras en un debate interno y colapsas de ansiedad. Me pasa, me pasa, me ha pasado ayer. Todos los días me pasa. B, comienzas a hacer live en TikTok y empiezas a pedir muchos tiki, 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 tiki. Una rosa, una rosa, una rosa. Uy, me congelaste. ¿Por qué? ¿Por qué? C, abres tu OnlyFast y le haces la competencia a Joana González. ¿Qué harías tú en este hipotético? El OnlyFast, pero de pies. De pies. ¿Y por qué no de manos, quizás? No, no, yo me muerdo las uñas. Además, tengo muchas cicatrices en la mano por mis, este... Mi niñez estuvo un poco movida. Tengo un par de cicatrices, me he roto dos tendones. No, no sirve. ¿No te da curiosidad que los pies, un poquito... La pantorrilla y ¡pra! No, lo que pasa es que yo ya investigué en ese mundo. Conocí a una persona que ganaba mucho dinero haciendo contenido de venta de pies por OnlyFast. Eso de ahí en el Medio Oriente eres, uf, billonaria. Claro. Un tobillo, uf. ¿Cómo va a ser que gane tanta plata? Entonces hice un TikTok en donde le conté a la gente que había conocido a esta chica. Me dice, no, tienes que hacerlo para ver si realmente sí se puede ganar plata, pues. Entonces me creé un OnlyFast y subí un par de videos, como tres videos. Y efectivamente comenzaron a llegar los suscriptores, comenzaron a ofrecerme cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas? Quiero pagarte para ser tu esclavo. Hasta hace poco a mi manager le llegó un mensaje de un suizo. Eso en años atrás era gratis. Y te pagaban. Ajá. Claro, no. Y ahora... Ahora te quieren pagar para que tú esclavices. Sí, exacto. ¿Cómo ha cambiado? Claro, ¿cómo ha cambiado los tiempos? Que le puso, le escribió, o sea, a su teléfono personal y le puso, quiero pagarte para hacerte un pedicure. Y por un poco de tu atención. Ah. Ah. Ahí estábamos hablando de... Y yo impactada. Pues dije, o sea, ¿cómo va a ser? Porque sí, la gente es este... Qué loca. La gente es muy esto que el otro. Sí, sí. Está un poquito que me va a... No me gustó, no me gustó. Dije a mí, no, 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 no quiero. Yo no quiero tener que estar respondiendo a estos hombres morbosos. Claro, claro. Dije, no, mis pies no serán de nadie. Tú habías contado que te habías hecho alguna vaina en tu talón. No hubo ningún impedimiento de que tienes pies planos, ¿verdad? Me moché un pedazo de talón. De talón. Con un helado de una bicicleta. De repente el taco no te entraba y... Ahí quedó una cicatriz. Fue una mochadita, tampoco fue mucho. ¿Y cómo haces con los tamaños así de las zapatillas? ¿Te compras uno más grande que el otro? Cuarenta, cuarenta y medio. No, porque yo soy casi cuarenta, entonces yo considero que... O sea, mi pata de cuarenta, o sea, yo siento que es un tamalón, pues. Y no lo veo como atractivo para nada. Sin embargo, aquí va, amiga, que me estás viendo en tu casa y no tienes plata, emprende con tus pies. Ah, eso. Pero bonito, pies, amiga. Se gana plata, se gana plata, pero yo no... ¿Notas que tus pies no son tan atractivos? No continué, no continué porque no me gustó, pues. No, no, no sé, no me gustó. Dije, no, 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 no. Yo mejor me dedico a hacer redes sociales dignamente. Gente, acá un modelo de negocio. ¿Modelo de negocio? Nuestros pies. Venta de patas. Nuestros pies. En Instagram. Suscripción de Instagram. De pies. Nuestros pies. Nada más. Acá. Y pie plano. Y mira que soy pie plano. Sin cicatrices ni nada. Acá yo sí tengo... Pero con callo. Pero con callo. Eso sí. Harto parmesano. Tiene... Harto parmesano. Para ahí. Sí. Cerrado. Bueno, mano, ¿cómo ha quedado aquí en esta última situación, señor? La más importante. Ha quedado como la conera que le falta medio talón. Ha quedado así. Esa me chiste que ha quedado muy bien, la verdad. Así que... Mira tu cámara y haz como si estuvieras sosteniendo un título, pero con una sonrisa de ganar el Miss Universo ya. Muchas gracias, amigos, por este reconocimiento conero de sentir que realmente doy el ancho de poder pertenecer a esta gran comunidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Paz mundial! ¡Paz mundial! ¡Paz mundial! Por favor. ¡Paz mundial! ¡Free la victoria! ¡Hashtag! Por favor. Ay, bueno, mano, qué bonito, qué bonito. Ahora sí ya. Ya acabo ya. Ya acabo ya, ahora sí ya. Ya acabo ya, ya acabo. ¿Cómo quieres seguir hablando? Ya les abrí las chelas. No, yo creo que tiene cara de que quiere seguir hablando. Sí, es a Taña Picaya. Porque estamos por pasar a esta sección llamada Las Preguntas Caletas. Son preguntas que dejamos en un cuadrito de Instagram que tú sí reporteaste. Tú sí has reposteado. He reposteado. Tú sí. Yo sí. No como otros invitados. ¡Pagones! Yo sí reposteé. Tú sí. Inmediatamente. Encima nos has seguido nosotros. Sí, nos has seguido, nos has seguido, nos has seguido. Elegante. ¡Humildad! ¡Primera pregunta! ¡Ajá! Hablando de... Estuviste en... El chef. Es verdad que Mr. Pete es tu amor platónico. La gente estaba, pero Mr. Pete, Mr. Pete, el pelado, el pelado. No, no, no. Él era... Su crush así era Ale Fuller, pues. Ellos tienen ahí su... Su ship. Ah, su ship. Mr. Pete con Ale Fuller. Es su ship. Ahí del programa eran ellos dos porque eran los amigos, los que se ayudaban, ¿no? Entonces, y Ale se ponía celosas y de pronto Mr. Pete nos quería ayudar a nosotras. Ah, ya. Siendo su tenelovela. El pelado no era de mis terrenos. Ah, no. Muy mayorcito, dices. Yo. Muy mayorcito. Ya, ya está. Él estaba cocinando, también estaba concursando. También, también, claro. ¿Qué tal el cocina? ¿Lo viste ahí algo? Bueno, siempre estuvo en sentencia, pero llegó a la recta final. Pero estuvo en sentencia siempre, pero llegó a la recta final. De hecho, yo lo eliminé a él y Mesones me eliminó a mí. No. Ah. Déjame decirte que yo a Mr. Pete, yo lo he escuchado. Sí, Mr. Pete. Mi psicólogo. Es chévere, es chévere, Mr. Pete. Yo amenacé a Latina y dije, que vuelva a Mr. Pete. Ay, terrible, terrible. Sí, amenacé a Latina. Terrible lo que va a pasar. Terrible lo que va a pasar. Como le decían, el army, el army. No, madre. Nos podrían, no sé ni el army ya. Mr. Pete, si estás viendo esto por aquí. Mano, te estamos escribiendo, te estamos rogando. Claro, pe mano. Después Mr. Pete no seas cagón. ¿Es tu causa, Mr. Pete? Sí. Avísale, pe. Así plan causa. Por favor, Mr. Pete, ven. Acá vamos a hablar del amor, de tu pelada. Claro, de deporte. De deporte. De fútbol. De fútbol. Nada más. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que un ex tuyo casi te atropella? Cierto. ¿Es cierto de verdad? Es cierto. ¿Cómo así que te vas a ver? Lo que sucede es que en esa época, trató de ser bandido, pero bandido. Bandido tarado. Bandido chistoso, pues, ¿no? Y tenía a dos ahí jugando a doble cachete. Y cuando yo me entero, yo en vez de lloriquearle a él y decirle, ¿cómo es posible que me hayas hecho esto? Yo hablé con la otra. ¡No! Hablé con la otra y le dije, o sea, no la otra, si no la otra mujer, no la otra, porque la otra era yo. ¡No! ¡No! ¿Hablaste con su mujer? Claro. Con lo oficial. Hay que saber. Esta es la situación. Esto es lo que está pasando. Yo estoy con él hace un mes. Un año. Un año. ¿Qué hacemos? ¿Y ella cuánto tiempo iba? Como seis. ¡No! ¡No! Maestro. Uno tiene dos brazos. Yo luego lo dije. La astucia se aplaude. Hasta para hacer cosas malas, hasta para sacar la vuelta hay que ser inteligente. Un año. Un año. Inteligente. Ha tenido otra familia, casi, casi. Casi, casi. Inteligente. Mía, mía, robotín. Claro. Ah, ese sí la han quedado hasta con dos hijos más. Ay, no, pues. Entonces, claro, me puse de acuerdo y me dijo, no, eso es salir de tu casa que te voy a atropellar. Ah, solo te amenazó. Te amenazó. Yo pensaba que agarro y empezó freno así. No, no, no. Me amenazó nomás. No me amenazó. Pero no me atropelló. Mi pana ha dicho algo muy cierto. Uno tiene dos brazos. Ajá. ¡Pra! ¡Pra! Exacto. Ah, pero ya lo quiero ver cuando le hagan lo mismo. Y si eres de brazo largo, dos, dos. Le corto un brazo. Le corto un brazo. Busca tu manco, es fiel. Claro. Todito pa' ti. Ah, entonces sí era verdad. Entonces sí ha habido cosas bandidas y tóxicos por ahí en tu vida. Claro, claro. Tú no has hecho nunca una cosa así parecida. No vayas a salir que te corto. No, no, no. Corta huevo. Te corto una pierna para que no salga así. No, yo ese estilo de tóxica no he sido, pero he sido tóxica celosa, eso sí. Sí. Cuando era mucho más chivola, cuando tenía como 20 años, así era súper celosa. Celosa no sé de qué es lo que me decía a mí, mejor a mí me decía, pero celosa de qué, quién te lo va a quitar. Exacto. Míralo, güey. Mira, pobrecito, todo flaquito, todo nutrido. Nadie me lo iba a querer quitar, pero yo estaba pues obsesionada que todo el mundo me lo quería quitar. Ah, tú estabas, pero ya estabas cegada tú. O sea, yo estaba ahí pues, no sé, con un becan. Enamorada. Enamorada. Era un becan, pero parecía un chiquito Florida. Literal, algo así, algo así. Bien, bueno, bien. Bueno, una pregunta más. ¡No! Es verdad que te han hecho propuestas monetarias para estar contigo a solas. Pero no respondo solito porque esto va para... ¡Conero Plus! ¿Te han sacado presupuesto? Ajá. Su madre no, mano, no es posible, hermano, qué fuerte. Mano, ¿cómo vas a rechazar a tremenda cantidad de... ¿Cómo vas a rechazar 200 mil soles? ¡No! ¡Dólares! ¡Doscientos mil dólares! Solamente era un be... Ya, no quiero saber... ¡Ay, no! Quieres saber todo. Únete a... ¡Conero Plus! ¿Te han gustado las preguntas que te hemos hecho? Sí. Ya acabo otra pregunta entonces. ¿Qué Inca mandó a construir Machu Picchu? O sea, para ser mí también tienes que saber cositas. Claro, tú tienes que saber. Sí, porque yo he visto unos diálogos... Manco Capac. ¡Manco Capac! ¡Va! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! 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 No, yo tengo la pregunta nomás. ¡Ajá! A ver... ¿Qué presidente eliminó la esclavitud en el Perú? Ese es fácil. Ese es fácil. Ese es fácil. ¡Fácil! ¡Mariscal Castilla! ¡Mariscal Castilla! ¡Obviamente! ¡Mariscal! ¡Mariscal! ¡A la hueva! ¡No! ¿Pues? Sí, sí, está bien. ¡Ay, ya! Dios mío, me siento en esta guerra, mierda. Me estoy poniendo de tensa. ¿Cuántos años duró la guerra entre Perú y Chile? No dijo matemáticas que no. Te estoy diciendo. No puede calcular, pero ya, ya. Una aproximada. ¿Cuánto era durado? Este... Pero el Chile de ahí, cuando le quitaron ahí arica y tarapacá. ¡Pá! Que se me... ¿Tres años? ¡Va! ¡Tres años! ¡Tres años! ¿Tres años o de verdad? ¡Sí! ¡Mentira! ¡Hasta quemar el último cartucho! ¡Pra, bra, bra! Oye, estoy con todo. No, estás pero un fallo. ¡Qué increíble! A ver. Ya, mira. Esto es una pregunta. Mira. Si me han nombrado, creo que 500 incas. Solamente creo que me nombres. ¿Cuáles son los cuatro suyos? Mira. Solamente cuatro. ¡Anti suyo! ¡Anti suyo! ¡Coya suyo! ¡Coya suyo! ¡Chincha y suyo! ¡Chincha y suyo! ¡Conti suyo! ¡Cono! ¡No! ¡No! He ido al colegio, prestado atención a historia. ¡Increíble! No puedo creerlo, de verdad. No puedo creerlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo se proclamó la independencia del Perú? ¡Ya! ¡Ya! ¡Con esta funada! ¡Ya! ¡Este es para arruinar tu carrera! ¡No! El 28 de julio de 1800... ¡Ajá! ¡Veit... ¡Veit... ¡Eh! ¡Uno! ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vacán! ¡No se puede, mano! ¡Ya está, mira! ¡Has dicho más Perona que esto no se puede, ¿verdad? Ni en estos guerras contesté también. Me siento... Me siento impresionada con mi nivel del día de hoy. Yo también estoy impresionado con tu nivel. Impresionada. Impresionado. ¿Qué estudiaron? Hasta fechas he dado. ¡Claro, claro! Tú duras la guerra. ¡Qué impresionante! ¡No, no me las ha pasado, te lo juro! Tienen que ir a mi próximo show. ¡Uy! Va a ser el 9 de diciembre, el sábado 9 de diciembre, Malas Influencias, pero esta vez diferente. Esto no es solo un show. Es Malas Influencias, el tono. ¿El tono? ¡Ah! El tono. Esto es show con fiesta. ¿Con fiesta? Claro, porque me he dado cuenta que cada vez que estamos en mis shows, la gente quiere seguir en la fiesta, quiere seguir tomando. Entonces, ¿para qué yo les voy a cortar? Es empilada. Si tú le puedes dar el after. Vamos a continuar en el after. ¡Epa! Bien. Así que no se lo pierdan. Muy bien. 9 de diciembre, están invitados. ¡Uy! ¡Ya bacán! ¡Free, free! ¡Lito! No les dije que fría. No les dije que fría. Los voy a invitar, los voy a invitar. Va a estar chévere. ¡Ya bacán! Para su influencia, el tono. Así es, gente. Tienen like, suscríbanse, comentan, comparten lo mejor. Únete a Conero Plus. Abajo también a sus redes sociales, en la descripción. Ahí está. Así que nos vemos, gente. ¡Chau, chau! Ojalá se pueda exportar y no se me borre el audio.